La Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero dice que la mujer es la corona. Lo que adorna esa cabeza es la corona. Gracias por esa mujer que me dijeron amén. Quiero decirte que tú no eres un problema, tú eres una corona en la cabeza de tu marido. Que embellece su vida. Que cuando los demás ven a tu esposo, ven que tú eres quien le da la belleza a ese hombre. Ay Dios mío, alguien alabe a Dios por favor. Pero cuál es la mujer que se convierte en corona de su marido, la mujer virtuosa. No la mujer chismosa, la mujer virtuosa. Proverbio 12, 14 dice, la mujer virtuosa. La sabia, la que trabaja, la que cumple su rol en el hogar. La que hace las cosas a su tiempo. La que no descansa tratando de que su familia obtenga lo mejor. Ayudando a su esposo y a sus hijos. Esa es una mujer virtuosa. Con virtudes de Dios. Una mujer sabia. Que sabe dirigir su casa. Sabe dirigir sus asuntos. Alaba la gloria.